Hola hermosas, bienvenidas un día más a mi canal, hoy veremos nuevos diseños de blusas en color rosa. El color rosa transmite amabilidad, inocencia y cortesía y se pueden encontrar prendas y accesorios en diferentes tonos como el rosa pastel, rosa palo, rosa fucsia y otros más. Este hermoso color se puede combinar con el color rojo, gris, beige, celeste, marrón y blanco. Puedes armar un outfit usando una blusa en color rojo, un blazer en color gris, una falda en color rosa pastel y unos tenis de suela alta en color blanco. Les aseguro que lucirán muy atractivas. Otra opción de outfit puede ser usar un enterizo en color rosa, agregar un cinturón en color dorado y unos zapatos en color blanco. Puedes agregar un bolso con lentejuelas. ¡Suscríbete al canal! Les agradezco mucho por haberme acompañado en un video más. Muchas bendiciones y hasta luego.